antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que me respondáis a una pregunta y es si este vídeo se os enseña como vídeo hdr o como vídeo normal gracias por comentarlo en los comentarios y ahora sí inicia el vídeo hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech hoy vamos a hablar de si merece la pena el adquirir un autelivo lite plus o un dji air 2s también podemos hacernos la pregunta de si sería más conveniente un autelivo lite o un lite plus pero viendo las diferencias yo pienso que sería más justo hacer una relación de aspecto entre ambos drones como os he dicho ahora mismo en esta introducción hacemos una pequeña intro y vamos con los detalles bueno la verdad es que ya hemos visto un montón de vídeos en los que se hablan de estos drones y digamos que la mayoría de los casos se nos dice de que el autelivo lite plus tiene una mejor transmisión yendo desde el papel pues sabemos que autelivo lite plus tiene una distancia máxima de 24 kilómetros que sonrían 12 y 12 kilómetros y en el caso del dji air 2s pues tenemos una distancia máxima de 18,7 kilómetros por lo tanto 9 kilómetros de rango entonces ya solamente sobre este o mismo dicho sobre el papel ya vemos una ligera diferencia en lo que se respecta a transmisión sabemos que tiene que ser algo mejor la transmisión del autelivo por el simple hecho de que es tiene más rango de transmisión porque también además tiene una batería mayor con mayor número de tiempo de vuelo y por lo tanto tiene que ser también no solamente la amplitud del tiempo de vuelo sino que también tiene que llegar más lejos la transmisión por lo tanto tenemos seguramente una ligera mejoría en lo que será la transmisión y tenemos nueve minutos más de vuelo entre 40 minutos en el caso del lite plus y 31 minutos en el caso del auto del dji air 2s como vemos aquí tenemos una ligera mejoría en el club que sería en este aspecto después tenemos por otro aspecto tenemos en el caso del peso 595 gramos el dji air 2s hablamos siempre del drone con la batería sencillamente no ponemos más y en el caso del auto elite level plus son 895 gramos que son pues 300 gramos más de peso y por lo tanto es un dron un poquito más grande hemos visto incluso fotos en las que se ponen de lado el dji mavic 3 con el auto evo plus y casi casi es más grande en largo y en ancho este auto evo lite en este caso yo pienso que la palabra lite quizás no haya sido lo más justo que puede haber hecho para su tron porque sigue siendo algo más grande que incluso el dji air 2s si hablamos de fotografía y vídeo pues habremos visto un montón de canales los que nos han dicho de que la imagen es mucho mejor en el auto evo lite plus yo la verdad es que las imágenes que vemos en internet no hacen mucha justicia a esta justificación pero posiblemente sea real el que sea un poquito mejor esta imagen no creo que sea una diferencia abismal es algo diferente pero una cosa que no me causa a mí mucha impresión es que todas las cosas que estamos probando las estamos viendo en monitores de pc o de móvil y no lo estamos viendo en bueno aunque los móviles muchos de ellos tienen un montón de pixelados pero no vemos un hdr real ni vemos un formato real en dimisión muy poquita gente se permite en sus casas televisiones de alto rango dinámico entonces si vas a consumir naturalmente tú tu producto en alto rango dinámico pues quizás aquí si podamos notar la diferencia pero para eso haría falta verlo uno sobre uno si realmente es está la gran diferencia y por desgracia esto no lo puedes ver porque tendría que ser con la misma luz con los settings el caso del color aquí los gustos son los que mandan si te gusta más el color de hotel dejó de ahí no puede hacer nada y en el caso de que te gusten los colores de dejó de ahí pues hotel tampoco puede hacer nada porque es otra filosofía de color las cámaras son prácticamente iguales tienen uno pulgada las dos la diferencia grande en el caso del hotel evo light plus es que tiene un sensor con focal variable el dji e2s tiene una focal fija pero claro al final las diferencias como estoy diciendo en el resultado si le pones unos filtros en idea a tu drone no va a ser tan diferencial pero claro si no vas a poner o adquirir estos filtros nd y no te vas a tomar el tiempo de poner estos filtros y de hacer las configuraciones efectivas para que te quede una buena imagen quizás el dji sea más incómodo de volar que el hotel en ese caso por otra parte ambos drones tienen local la geo zonas se le han puesto también a los hotel en sus primeros hotel evo lite y en el nano plus y en el nano y en el lite plus por lo visto a hotel también ha hecho esta implementación porque debe ser que también es obligatoria en eeuu y entonces tienen que habilitar esta función la diferencia es que dejó de ahí no te deja despegar o te pide permiso a ti después para despegar y te hace responsable de tu vuelo y en el caso de hotel por lo que he escuchado es sencillamente una información para que tú sepas que no estás en un sitio en el que puedes volar en este caso perdemos los ambos sitios porque o ganamos es como yo para mí es una ganancia porque gracias a esto podemos evitar de hacer vuelos donde no podemos y tenemos una información que yo la actualizo todas las semanas que conecto drone lo primero que hago siempre es buscar una selección del fly safe zone veo muchos canales de youtube que no lo hacen dicen que lo hacen después y eso es que en cada vídeo así que os pido que si hacéis vídeos para youtube y hacéis estas actualizaciones que enseñáis también que lo hacéis para que todo el mundo se acostumbre a hacerlas para que no tengamos algún día una sorpresa por volar en un sitio en el que no podemos volar además de que también sería importante buscarse de un notable activo en la zona que estás volando no solamente consultar el mapa bien como vemos estas son las diferencias en más resistencia al viento vale y en el caso de el lite plus tenemos una cosa que ya tenía también el mavic pro que es que la el jimbal puede hacerte en fotos en en horizontal no solamente en vertical lo cual es una cosa que ellos dicen que es innovación por parte de ellos pero que ya lo teníamos en el modo de el mavic pro en el modo fotografía imagino que a hotel se referirá que también lo tienen en el modo grabación y eso se le llama el eje jimbal de cuatro ejes porque 9.16 en 9.16 o sea para mí eso son igualmente para mí eso en teoría no es un eje de cuatro ejes pero bueno para ello sí tengo que respetarlo y básicamente lo que más plus tiene quizás a hotel es que tiene esos menús integrados aunque no sea al 100% si en estos dispositivos nuevos ya lo tienen pero ya tenían la aplicación los waypoints el seguimiento activo etcétera etcétera cosas que a lo mejor sale ganando quizás el hotel la diferencia es quizás si el precio sería lo bastante justificado a esas cuatro cositas que tiene mejor como he dicho antes el tiempo de autonomía de vuelo la cámara pues con una focal variable y el level 7 que es para mí lo más porque en el caso de vídeo pues tenemos un vídeo a 8 bits en el caso del lite plus y de 10 bits en el caso del dji además de que tiene dji y tiene el vídeo a deloc y vídeo en hlg y en el caso del hotel sólo tenemos hdr y sin hdr también en el caso de dji todos los vídeos los puedes hacer en hdr entonces la pregunta aquí es si merece la pena pagar la diferencia de precio el dji es 2s vale al día de hoy en suiza al precio que estuvieron aquí 867 francos que son como 867 dólares la versión normal si vamos a la versión combo no sale por 1200 euros en el caso del hotel y bolita plus nos puede costar a partir de voy a mirarlo rápidamente la página web si vamos a las webs oficiales pues el dji y el 2s estaría costando 1200 dólares al día de hoy la versión de fly more combo 1299 y en el caso de la hotel ivo estaremos hablando de 1649 dólares o sea una diferencia de unos 350 350 dólares al día de hoy bueno un detalle más que se me pasaba era decir que además el día y el 2s se tiene el sistema adsb es decir que tienes la señalización de 60 cerca un helicóptero de repente pues te avisa con anterioridad anterioridad cosa que esta tecnología en los hotel aún no hay ningún drone que lo tenga integrado y dijo te lo lleva integrando ya desde el mavic air 2 en el caso de europa no pero en el caso de eeuu por ejemplo sí y lo tiene también el mavic 3 el día air 2s y el dejó de fpv que es una cosa que tiene que ver mucho con la seguridad y con no tener sorpresas cuando venga por ejemplo un helicóptero que esté cerca de tu rango de acción y básicamente así acabamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo compartir si os ha gustado y ponerme en los comentarios si preferiríais si pudieses compraros un drone si cogeríais el día air 2s o el hotelite evo plus al día de hoy habiendo escuchado este vídeo y con las conclusiones que he podido yo dar desde mi punto de vista yo al día de hoy no veo la necesidad de comprarse tampoco un hotel evo nano plus por el simple hecho de que si te voy a comprar un drone este año seguramente esperaré por el dji mini 3 y nada nos vemos aquí en caso de que en un próximo capítulo gracias y nada amigas amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado el vídeo no me va a quitarse en el vídeo